Gracias por seguir con nosotros. Ayer no, ayer no, ayer era primero, pero el pasado 30 de junio se celebró el Día del Maestro y también el natalicio del profesor Juan Bosch, que precisamente parte de esta celebración o conmemoración al maestro es una celebración o reconocimiento a lo que fue el profesor Juan Bosch. Y cada año el Estado Dominicano entrega una medalla al mérito magisterial, que es reconociendo el trabajo de los docentes, esos hombres y mujeres que día a día nos instruyen, nos enseñan. Todos recordamos a nuestro primer profesor, ya sea que estuviésemos en preescolar, que para mi tiempo era preescolar, o si ahora los niños que empezaron con kinder y unos grados más inferiores al preescolar, o ya sea en secundaria, en primaria, todos recordamos los maestros quienes nos formaron, quienes fueron parte de ese proceso en nuestras vidas. Y hoy el Estado Dominicano, como lo hace cada año, está en el proceso de reconocimiento al mérito magisterial. Nosotros vamos a conectar con la transmisión en vivo que está llevando la Presidencia de la República, precisamente en estos momentos del acto de entrega del mérito magisterial, y ahí nos vamos a dar cuenta quiénes serán los o las galardonadas en este año, con este reconocimiento que hace el Estado Dominicano a ese trabajo de esos docentes, que día a día se fajan para instruirnos y enseñarnos lo que es o lo que tenemos hoy día, ya sea en los diferentes niveles de vida. Pasamos con este acto, señor director, y nosotros nos mantenemos monitoreando. Por ello, hago un llamado a mis compañeros docentes, capacitémonos constantemente, leamos, respetemos las diferencias individuales de nuestros alumnos, abracemos también el uso de la tecnología en la educación, ya que nos brinda herramientas poderosas para enriquecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. No busquemos excusas para enseñar, y sobre todo, caminemos a la par de una sociedad que cada día demanda más de nosotros. Con orgullo proclamo, ¡Soy docente! Permítame finalizar con esta cinta de Gandhi, que inspira mi labor. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Muchas gracias. Sabias y motivadoras palabras de la maestra Rosario de Yanira Méndez. Enhorabuena para ella, para sus colegas. Merecidísimo este reconocimiento, que aplaude décadas de labor. Muchísimas felicidades. En este momento, señoras, señores, pasamos al segundo bloque de premiación, este que destaca la labor de las casas de altos estudios. Me permito mencionar que el 16 de marzo de 2022, el presidente Luis Abinader dictó el decreto número 122-22, mediante el cual se creó el reglamento del premio anual a la excelencia del docente de instituciones de educación superior. Y precisamente esto destacamos. Procedemos en este momento a ceder la palabra al señor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Su excelencia, Luis Abinader, presidente de la República. Su excelencia, Raquel Arbaje, primera dama de la República Dominicana. Su excelencia, Raquel Peña, vicepresidente de la República. Doctor Ángel Hernández, ministro de Educación. Señor Rafael Santos, director general de Infotep. Señores presidentes de asociaciones de rectores y universidades. Señores rectores, rectoras y altas autoridades universitarias. Distinguidos profesores galardonados. Distinguidos invitados especiales. Señores representantes de los medios de comunicación. Damas y caballeros. Tengo el honor de acompañar al presidente de la República, Luis Abinader, en este acto en que su gobierno les rinde merecido reconocimiento a los maestros de nuestro país. Actividad que desde hace tres años incluye a los docentes de la educación superior que con su trabajo cotidiano, entrega y sacrificio hacen aportes inmateriales, invaluables a la construcción social de la República Dominicana. Hasta el año 2022 solo existía en nuestro país una premiación anual para los profesores de la educación preuniversitaria. Pero el 16 de marzo del año 2022 el presidente Luis Abinader dictó el decreto 122-22 mediante el cual se creó el reglamento del premio anual a la excelencia del docente de instituciones de educación superior. Hasta el momento ha habido dos ediciones de esta premiación y hoy estamos celebrando la tercera en la cual se entrega ese galardón a otros 10 educadores meritorios de distintas instituciones de educación superior. Los profesores que reciben hoy este merecido homenaje son los siguientes. Aguera María Peña, profesora de la Universidad Central del Este, licenciada en Psicología, graduada en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental Uteco y tiene posgrado en Sociopedagogía y Magister en Educación en Intec. Laura del Pilar Gil Fiallo, profesora de la Universidad Unapet, tiene licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y doctorado en Historia del Arte en Unapet. Dionisio Ripol Concepción, profesor de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, es licenciado en Contabilidad en el Antiguo Instituto Técnico del Cibao Oriental y doctor en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas, Universidad Politécnica de Cartagena. Giovanni María Rodríguez, profesora de la Universidad Abierta para Adultos y tiene doctorado en Tecnología Educativa, Gestión y Liderazgo. José Mercedes Jaques Polanco, profesor de la Universidad Católica Nordestana, tiene licenciatura en Filosofía de la Universidad Católica Madre y Maestra Pucamayma y doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica Nordestana. Marcia Josefina Beltrán Díaz, profesora de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y tiene doctorado en Didáctica y Organización de Instituciones Educativas de la Universidad de Sevilla. Marcos Antonio Núñez Cuervo, profesor de la Universidad Iberoamericana, UNIVE. Marcos Antonio Núñez Cuervo, profesora de la Universidad de Francia Bueno, ustedes escuchan al ministro de Educación Superior leyendo el premio al mérito de Educación Superior, que justamente él acaba de decir que esto no se daba hasta el año 2022, es decir, que esta es la tercera edición y en conjunto entonces se hace con el mérito magisterial de educación básica. Admito que no me había percatado de que había el premio superior para los docentes de educación superior. Y ya el ministro ha dicho que es la tercera edición y ahí estaba mencionando los nombres de los docentes que estaban siendo reconocidos en este momento por el Estado Dominicano precisamente para reconocer, valga la redundancia, su labor en esa formación de profesionales en la República Dominicana. Es decir, que el premio del mérito magisterial no es sólo para educación básica, que al principio estábamos escuchando el discurso de una de las galardonadas, y me permito reiterar el nombre de la docente que dio el discurso de agradecimiento y recibió el premio en ese momento de la Presidencia de la República, era la maestra Marcia Rosario de Yanira Méndez, no es Marcia, sino Rosario de Yanira Méndez, quien al principio de esta transmisión, cuando lo colocamos, que ahora mismo se encuentra en vivo del portal de la Presidencia de la República, es decir, que se está celebrando en estos momentos el acto de reconocimiento. Quiero irme ya brevemente y muy rápidamente, señor director, ayer les prometí que en el canal de YouTube de Edith Fairless y vamos a colocar la parte de la audiencia del caso Medusa que faltaba con relación a la decisión del juez de la instrucción a Maurice Martínez cuando ya estaba dictando auto de apertura a juicio para el ex procurador Yanalain Rodríguez y otras 14 personas físicas y jurídicas que en el día de ayer nosotros se lo compartimos. Les explicamos que tal como nos dijeron en el Poder Judicial, el enlace del canal de YouTube de Edith, el enlace para que la gente pueda ver que ya colocamos la continuación de audiencia del caso Medusa, que son varias, las dividimos en tres, es decir, están en bloque exactamente, y ahí pueden ver en pantalla, si nos vamos de manera directa a la parte que dice videos, vámonos a la parte de videos, exacto, usted puede ver que dice 2 de 3, 3 de 2 del caso Medusa, déjenme ayudarme aquí desde mi celular, porque en la pantalla me queda un poquito distante, entonces ahí dice en vivo audiencia preliminar Medusa, dice 2 de 3, es decir, que como ya les habíamos explicado, que en la primera parte del en vivo del live, si nos vamos a la parte que dice en vivo, para que la gente también pueda entender, él en el en vivo, exacto, ahí estamos nosotros en vivo, bajamos señor director, sigue bajando, y ve la primera audiencia Medusa, esa primera audiencia Medusa, de la que se transmitió el viernes, tiene un total de 11 horas 55 minutos, entonces la audiencia de manera general tuvo un total de 15 a 16 horas, entonces como YouTube no permite que pase de las 12 horas o de las 11 horas y tanto, la transmisión, el resto de lo que se vio esa noche no estaba colocado en ese en vivo, por eso nosotros entonces pasamos y ya vamos a video, retornamos otra vez a video, que en el en vivo aparece la audiencia en vivo, audiencia preliminar Medusa 1, y entonces en el día de hoy nosotros subimos en dos bloques el restante de la audiencia Medusa, que una tiene 2 horas 17 minutos con 34 segundos, y el otro tiene 2 horas 49 minutos con 04 segundos, es decir, un aproximado de 5 horas restante del caso Medusa, que empezó a leerse el viernes a las 9 de la mañana, y concluyó alrededor de la una de la madrugada, cuando el juez Amaurín Marcos Martínez envió a juicio de fondo al ex procurador Yanalain Rodríguez, y los demás imputados también acogió los acuerdos que el Ministerio Público llegó con los procesados en este caso, y descargó a una de las imputadas, que es el caso de la señora Sara, que es la esposa del señor Miguel José de Moya, y declaró también que no ha lugar enviar a juicio a los terceros civilmente responsables. Usted puede buscar en nuestro canal de YouTube ese contenido y aclarar sus dudas respecto a lo que le decíamos, la desinformación que estaba surgiendo respecto a lo que decía el juez al momento de leer o motivar su sentencia. Con esto nos vamos por el día de hoy, mañana será una nueva entrega de La Cosa Como Es, Ogla, Enesia Pérez les acompaña, y gracias a quienes nos ven a través de Teleradio América y Televisión Dominicana. ¡Gracias!